Y vamos con todo, claro que sí, pum, ¿cómo están gente linda? Saluditos a ti, a tu hermosa, preciosa familia, vamos con todo Estamos en un nuevo Kire Video y hoy vamos a reaccionar a Atletas Olímpicos que murieron, o sea, cagaron, están viendo las flores desde la raíz en estos momentos De forma trágica, accidentes en Juegos Olímpicos Wow, un título bastante fuerte, vamos con todo Puchale, ultra mega genial, fabuloso like Y a Fuller, Maneke, Perreque, bajamos la música, un, dos, tres, pum Un, dos, tres por mí, por todo mi compañero, vamos con todo chicos, a Fuller, Maneke, Perreque Suscríbete, hola, hola Hoy te mostraré a 10 deportistas olímpicos que murieron de forma trágica Ajá Número 1 Oye, qué hermosísima la voz, claro que sí Soraya Jiménez, México Ajá Medallista de oro en Sydney 2000 en halterofilia Posee el título de la primera mujer mexicana en ganar oro olímpico Ajá Morió de manera repentina de un infarto al miocardio Jiménez se convirtió en orgullo nacional al levantar 225.5 kilos ¿225 kilos, hermanete, Perreque? Un abrazo tremendo a toda la gente de México, bastante buenísimo Wow Oye, pero me dejó así con dudas, qué onda, pasó ahí en el, en el, en los juegos, ahí o no Número 2 Número 2 Noé Hernández, México Se colgó la medalla de plata por los 20 kilómetros en caminata en Sydney En 2012, mientras se encontraba en un bar con amigos, fue alcanzado por una bala perdida tras un tiroteo en el lugar Perdió un ojo derecho y un mes y medio después, falleció de un infarto Algunas fuentes dicen que se suicidó Wow Oye, se escucha un poquitito, pero no es mi audio por si acaso Es el del video Wow Bastante fuertísimo, pero ocurrió fuera de esto Que iba caminando, estaba, qué sé yo, por otro lado No ocurrió en los accidentes, en los Juegos Olímpicos, como dice el título, ¿no? Número 3 Número 3 Elena Ivashenko, Rusia Judoca, de 28 años, ganó 4 euros mundiales y 5 europeos Oye, espera, es Judoca, o sea, obviamente, tiene que ver con el arte marcial del Judo Y con esa cara, la verdad es que yo creo que llegas a casa, estando ella, y la verdad es que inmediatamente te arrodillas No sabes por qué, pero ya estás pidiendo perdón Tienes una cara de mierda de... te voy a sacar la B, dice, ¿no? Wow Aunque en Londres cayó eliminada en cuartos de final, te suicidó saltando por la ventana de su casa el 15 de junio de 2013 Nadie sabe en realidad por qué lo hizo Ajá, wow Puede que sea... hay algo que causa los esteroides y podríamos venir con otros videos con eso Que es lo que le pasó al luchador de lucha libre, este muy conocido, de hecho, el caso, de Chris Benoit Que le dio la llamada rabia de Raiden, ¿ok? Con esto de inyectarse cosas, etcétera, etcétera Puede que haya venido de ello, porque si no hay una cosa lógica, pudo haber sido de ahí, ¿no? Sobre todo estos artistas marciales y todos ellos que luchan, obviamente, para ganar masa muscular, se empiezan a inyectar cosas Número 4 Camille Mufat, Francia Fallecida en un accidente de helicóptero en Argentina en 2015 Mufat, de 25 años, ganó el oro en la categoría de 400 metros estilo libre en los Juegos Olímpicos de Londres 2012 La plata en los 200 libres y el bronce en 4 por 200 libres y con esto se retiró de la piscina Número 5 ¡Ah! ¡Y fue ahí! ¡Wow! Número 5 Alexis Bastien, Francia Boxeador de 28 años, ganó el bronce en los Juegos de Pekín 2008 Y cayó en cuartos de final de su categoría en Londres 2012 Falleció en el mismo accidente que la nadadora Camille Mufat Ambos participaban en la versión francesa del programa de televisión Survivor ¡Ajá! ¡Ya! Número 6 Dondre Barnaby, Canadá El atleta de 24 años canadiense de origen jamaicano Disputó las series de 400 metros en los Juegos Olímpicos de 2012 ¡Ajá! Murió en un accidente ahogado durante una concentración con su selección el 27 de marzo de 2015 ¡Qué fome! ¡Qué mal hermano! Es lamentable, creo que una de las peores muertes sería ahogado o quemado Creo que es una de las peores muertes Oye chicos, me está siendo difícil un poco entender lo que dice el video De verdad, la voz es muy dulce, pero como que, no sé, o la música está muy fuerte No tengo idea, no soy yo, vuelvo a repetir, es el video Pero aún así lo estoy disfrutando mucho Así que, ultra mega like, hermana que perreque, los traigo para ustedes Número 7 Ajá Sarah Burke, Canadá ¡Qué hermosa! Ganó cuatro veces la medalla de oro en los Winter X Games Murió tras pasar nueve días en coma luego de un accidente cuando entrenaba en Park City, Yuchang El 19 de enero de 2012 ¡Oh! Era favorita para ganar el oro en freestyle en los Olímpicos de invierno de 2014 en esquí ¡Qué lamentable hermano! O sea, tenía toda una vida por delante Era la favorita, era la crack de todos los crack en ese momento ¡Wow! Número 8 Besik Kudukov Rusik Luchador ruso que conquistó la medalla de plata en Londres 2012 En la categoría de los 55 kilos Murió a los 27 años en un accidente automovilístico en la carretera federal en el sur de Rusia El 29 de diciembre de 2013 ¡Wow! Accidente de tránsito, ¿cuántas personas se han llevado hermano? Famosa de todo, la verdad que es lamentable, lamentable Sobre todo las personas que agarran, qué sé yo Yo siento que a veces las personas que son faná... Perdón, fanática, nada que ver Las personas que tienen fama De alguna o de otra forma se sienten tan arriba o tan en el cielo Que a veces hasta se creen invictos ¿Cuántos casos de personas que son muy famosas han chocado en auto o han estado bebiendo y literalmente se matan hermano? Eso es bastante fuertísimo, ¿no? ¡Mueve! Número 9 ¡Vamos! Jacket Panish Patikun, Tailandia Formó parte del equipo de tiro olímpico en Londres 2012 Murió asesinado a los 40 años el 19 de octubre de 2013 Después de salir en libertad bajo fianza Acusado de haber conspirado para matar a su mujer Su suegra confesó que pagó a unos sicarios para que lo eliminaran ¡Guau! Le pagaron a unos sicarios para que lo mandaran al patio de los callados Número 10 Tawal Wanhiru, Kenia Ajá El campeón olímpico de la maratón en Pekín 2008 Falleció luego de caer desde el balcón de su casa en Iajururu Las heridas internas que le provocó la caída Imposibilitaron su reanimación en el hospital Murió el 14 de mayo de 2011 ¡Qué fuerte hermano! De verdad que es algo totalmente lamentable Y esto ha sido todo Espero se hayan sorprendido Ok chicos, de verdad espero que te haya gustado este video Un abrazo tremendo a Top Curiosidades Un abrazo de verdad de todo corazón Y gracias por traer este video Top Curiosidades Un abrazo tremendo Y aquí yo también se los traigo a ustedes como video reacción Déjame tu comentario, ¿qué opinas? Espero que hayas hecho el sonido directo Por ende ustedes lo escucharon como yo lo estoy escuchando acá ¿Ok? Un abrazo tremendo de verdad de todo corazón De hecho el cable te darás cuenta que ni siquiera va el computador Va hacia allá Claro que sí, a las mesas de sonido Un abrazo tremendo de verdad Le deseo lo mejor Si no eres parte de la familia dale, suscríbete Apoya a los creadores de habla hispana Claro que sí Youtubers de Latinoamérica Apóyanos Un abrazo tremendo Bye 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 to bye Adiós gente linda Chau 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 Gracias.